Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Romina de Luca y esto es Saquen una hoja, la columna de educación de Razón y Revolución. Como ustedes ya saben, pueden encontrar esta columna en el canal de YouTube de Razón y Revolución, al cual le pedimos que se suscriban. Así cada vez que hay un nuevo episodio de esta columna les llega una notificación también para poder escuchar y ver las columnas de los distintos compañeros y compañeras de Razón y Revolución, como Un Mundo en Crisis, La Sartelí por el Mango, Termómetro Socialista y otras. También van a encontrar este vídeo replicado a través de las redes de Razón y Revolución, tanto de Facebook, de Instagram como de Twitter y en la página web de Razón y Revolución. Le pedimos que sigan y me gusten todos nuestros vídeos y actividades en las distintas páginas. También la van a poder encontrar en mis propias redes de Facebook y de Instagram, subidas para poder escuchar y ver. Como les contaba en un episodio anterior, en esta columna y en la siguiente nos vamos a ocupar de analizar el legado y la obra de Paulo Freire. Lo cierto es que Paulo Freire es una cita ineludible en las últimas décadas en todas aquellas experiencias y políticas educativas que quieran presentarse en clave progresista. A nivel local, en Argentina, podemos ver que la obra de Freire es citada y mencionada como espíritu de las propuestas en nuevos formatos educativos, como las escuelas públicas de gestión social y comunitaria, en el plan fines, en los bachilleratos populares. La obra de Freire es tomada por los distintos bonapartismos a nivel latinoamericano y esto de alguna manera podría darnos alguna pista acerca de cuál es el contenido de su propuesta, pero precisamente lo que vamos a examinar acá tiene que ver con eso, con poder ver cuál es su definición de su nueva pedagogía fundada en la resignificación y el uso particular de determinadas categorías como educador educando, cómo aparece la idea de práxis y de conciencia en su obra de emancipación. Lo cierto es que la obra de Freire es reivindicada, como les decía, no sólo por la política educativa que quiera presentarse en clave progresista, sino también por la misma setera que ha realizado congresos y seminarios examinando la obra de Freire. Entonces, digamos, reviste interés el poder pensar y analizar, bueno, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de la pedagogía en clave freiriana. En este primer episodio nos vamos a ocupar de examinar su obra desde sus primeras acciones de alfabetización en el norte de Brasil hasta la estructuración de lo que es su obra cúlmine, Pedagogía del Oprimido. Algunos biógrafos o pedagogos que examinan la obra de Freire recorren este camino, es decir, analizan un poco su obra. Hay otros que toman un recorrido a partir de los distintos territorios o mundos, como lo plantea el mismo Freire, que él mismo habitó. Recordemos, o les cuento, mejor dicho, que Freire vivía en Brasil, su Brasil natal, desde su nacimiento hasta 1964, momento en el cual se produce el golpe agular y se exilia primero en Bolivia transitoriamente, luego en Chile y luego recorre Estados Unidos donde se afinca y trabaja durante tres años y por más de una década en Ginebra, Suiza, en la década del 80 vuelve a su Brasil natal, lugar donde muere en 1997. Entonces hay toda una serie de autores que miran la obra de Freire a partir de estos territorios que él recorre, por ejemplo África, por ejemplo da conferencias también en Japón. Son esos mundos lejanos que vagabundió, a decir de cómo el mismo Freire lo presenta, mundos lejanos a los cuales lo llevó su pedagogía del oprimido, obra de la cual Freire en ningún momento se separa y reivindica, inclusive en lo que él va a llamar su revivir y repensar algunas nociones de pedagogía de la oprimida en libros como Pedagogía de la Esperanza, uno de sus últimos libros. Pero de este libro Pedagogía de la Esperanza nos vamos a ocupar en el próximo episodio. Obviamente si ustedes sí están a punto de hacer esto, es decir, digamos ir a Google y buscar bueno, quién fue o quién es Paulo Freire, no se preocupen, que ahora les voy a contar una pequeña biografía a medida que vamos a empezar a examinar su obra. Paulo Freire nace el 19 de septiembre en 1921 en la ciudad de Recife, esto se ubica en el noreste de Brasil, en la zona norte, que es una de las zonas más pobres de Brasil y en el momento en el cual Freire nace, se cría, transita su infancia, su adolescencia, también era una de las zonas que tenía mayores niveles de analfabetismo. Lo cierto es que pobreza y analfabetismo no son privativas, digamos, de la década del 40, inclusive hoy si miramos cuáles son los indicadores de pobreza en Pernambuco, en Recife, forman parte de los nueve departamentos que tienen los mayores niveles de pobreza, cercanos al 54%, 10 puntos por encima del promedio nacional. Freire se gradúa como licenciado en Derecho, carrera que alternó con el trabajo y una vez que se gradúa empieza a ejercer como docente en escuelas secundarias. Lo que hay que recordar acá es que el nivel secundario no es el nivel secundario masivo tal como es ahora o con pretensión de masividad, sino que estaba dirigido a determinados sectores, las capas medias de la población, lo que se conoce como la pequeña burguesía y coloquialmente llamamos capas medias o algunos sectores obreros pero muy minoritarios. Freire se casa con Elsa María Olivera, ahí pueden ver una foto ya en su vida adulta, adulto mayor con su mujer y quien era maestra del nivel primario y de hecho Freire va a reconocer la influencia que ella ejerció en su propio pensamiento. De hecho la va a reivindicar como un puntal en su propio desarrollo intelectual. Freire tiene una de las cosas que queremos señalar es que tiene una amplia trayectoria como funcionario público. Es decir, en 1946 ya se va a desempeñar como jefe del departamento de educación y cultura en el servicio social de industria, el CECI, esa era la sigla con la cual se conocía este organismo. En Pernambuco, seguimos en el noreste de Brasil, en una de las zonas más pobres. En 1954 va a ser nombrado inclusive director de esta institución o superintendente, digamos es la categoría que se va a designar. Es en este proceso en donde va a realizar tareas de alfabetización con obreros rurales y en particular pescadores, él va a decir, en donde se va a empezar a gestar parte de lo que es su metodología. Digamos, los biógrafos de Freire van a hablar de que esta forma parte de una de sus primeras construcciones metodologías que luego va a desarrollar en pedagogía del oprimido, ¿no? Y en particular una de las marcas que va a aparecer, digamos, en esta intervención tiene que ver con la búsqueda por, para decir él, generar una mayor integración de los estudiantes, de las familias, por la búsqueda por la adecuación del lenguaje y de las técnicas de enseñanza al contexto lingüístico y cultural de los trabajadores a los cuales está este organismo, el SESI, atendía, ¿sí? En ese sentido, digamos, él, ¿qué va a reivindicar de esta experiencia? Él va a decir, bueno, nunca, y esto es importante porque empezamos a ver cómo, cuáles son las características de su pensamiento, él va a decir, nunca citamos una solución a los trabajadores de la SESI a través de sus clubes, ¿no? Los clubes eran una de las formas organizativas de los círculos de cultura, de lo que después él va a llamar círculos de cultura y va a desarrollar y vamos a ver cuál es la función que tiene en su pensamiento, ¿no? Pero es decir, nunca dictamos una solución a los padres de los alumnos de las escuelas sesionadas ligadas a ellas, a nosotros o por medio de sus asociaciones. El camino de nuestro proyecto fue siempre el del diálogo, por medio del cual se iba conociendo progresivamente el proyecto, se iba conociendo progresivamente, se iba construyendo el proyecto y se iba conociendo la realidad. La realidad en análisis, la realidad en discusión, ¿no? Él va a decir que se va a tratar de una práctica de convivencia, ¿sí? De la cual surgen las soluciones a los problemas, en particular a partir del diálogo, como una práctica de encuentro. Él, este método, ¿sí? En particular que él va a sostener, que ya se aplicaba en estas oficinas, ¿sí? Tiene dos grandes dimensiones. Por un lado, la del diálogo como método de intervención y, por otro lado, la idea de partir de la realidad existencial de las y los estudiantes desde una mirada humanista. En ese sentido, digamos, acá empezamos a ver, sí, que empiezan a aparecer dos elementos que luego Freire va a retomar y desarrollar y profundizar en pedagogía del oprimido, que tiene que ver con esta dimensión del diálogo y con esta dimensión de recuperar la vivencia, los saberes existenciales y locales, ¿no? En paralelo a estas primeras intervenciones, se va a desempeñar Freire, ¿sí? Como docente en escuelas centralmente parroquiales y también, digamos, como docente universitario en Pernambuco y en Recife. En la década del 60, ¿sí? Él va a fundar el movimiento cultural y popular y va a trabajar con el servicio de extensión de la Universidad de Recife. Es decir, fijémonos que Freire no era únicamente un alfabetizador de pescadores, como a él le gusta repetir en su obra, sino que también se desarrollaba como docente universitario. Y de hecho, esta experiencia de la década del 60, que va a ser la fundante de su pedagogía, su método, y luego va a aparecer condensada en pedagogía del oprimido, ¿sí? Se va a desarrollar en los mecanismos de la extensión universitaria, ¿no? Y en ese sentido, digamos, es ahí donde empieza a delimitar una propuesta metodológica, en particular la creación de los círculos de cultura, ¿sí? A partir de los cuales, digamos, iban a realizar una intervención que tenía que ver con un formato para trabajar en la alfabetización de adultos, que es específicamente, digamos, la acción que va a realizar. Y es ahí donde también empiezan a aparecer, ¿sí? Aspectos que luego se consolidan en pedagogía del oprimido, que es la idea de trabajar para la creación de la palabra generadora. Es decir, ¿no? La idea, ¿sí? De que, bueno, de que hay que trabajar en el contexto local y partir de los saberes de las y los estudiantes que van a ser alfabetizados, ¿sí? Seguramente a Freire no le gustaría que yo hable de estudiantes, pero bueno, vamos a utilizar esta categoría, ¿sí? Y que hay que partir, digamos, de una palabra generadora, que sea el disparador, pero que tiene que partir de la comprensión y las necesidades de esa población y de ese lugar específico. De hecho, es en este primer momento en el cual se va a producir también algo que va a ser una constante a lo largo de la vida de Freire, que es, digamos, el alejamiento de ciertos espacios de función, digamos, política que va a ocupar en discusiones con distintos intelectuales, digamos, de izquierda, a los cuales Freire va a acusar de dogmáticos, de verticalistas, de domesticadores, en tanto y en cuanto pretendían utilizar una pedagogía que no partiera de ese saber experiencial y vivencial de los sujetos y de los locales con los cuales se buscaba trabajar. De hecho, digamos, Freire, y esta también es una constante, va a cuestionar la idea de la construcción de slogans, ¿no? Que, por ejemplo, como para dar un ejemplo para que nos imaginemos de qué estamos hablando, una de las cuestiones que él va a cuestionar en la década del 60, en estas cartillas, digamos, que se empezaban a implementar en estos primeros 60, era, por ejemplo, que tuvieran expresiones como en el nordeste solo habrá paz cuando las injusticias sean eliminadas de sus raíces, porque según él, digamos, no partían de las demandas y de los textos populares y por el contrario va a decir si se trata de un dogmatismo domesticador de izquierda que buscó imponer un quéhacer, ¿no? Adelanto a lo que vamos a desarrollar un poquito más adelante, lo que se ve muy fuertemente en el pensamiento de Freire, ¿sí? Es una tónica autonomista, efectivamente, digamos, Freire, como poníamos en el título del flyer, va a ser el pedagogo del autonomismo, ¿no? Entonces esta constante de cuestionar o criticar el rol de intelectuales de la izquierda, ¿sí? Va a ser algo que Freire va a combatir, ¿no? Sin embargo, digamos, en 1963 Freire va a ser convocado por el Ministerio de Educación para repensar la alfabetización de adultos y en junio de 1963 es que se va a crear la Comisión de Cultura Popular, ¿no? La idea era utilizar su método en Brasilia y que luego se extendiera, ¿sí? A el conjunto del país, en particular, digamos, lo que se veía en estas, en estas, en esas primeras experiencias de alfabetización de Freire era que se habían demostrado como muy efectivas. ¿Sobre la base de qué? Bueno, que sobre la base de 300 acciones de alfabetización en 5 días habían demostrado que lograban que esos adultos pudieran leer y escribir, ¿no? De hecho, digamos, podemos ver, ¿sí? Como Freire aparece, ¿sí? Esa es la imagen de cuando Freire es convocado en 1964 para desarrollar las acciones de alfabetización. Hay que decir, ¿sí? Obviamente que esta experiencia, el golpe de 1964, la va a dejar trunca, ¿sí? Pero las campañas de alfabetización, ¿sí? No va a ser algo privativo de Brasil y de la obra freiriana. En realidad va a ser una preocupación que va a atravesar, ¿sí? A Latinoamérica en general, pero también dentro de los debates mundiales. De hecho, por ejemplo, ¿sí? En 1965 se desarrolló el Congreso Nacional de Ministerios de Educación para la liquidación del analfabetismo. Ustedes están viendo en pantalla el informe que presentó la República Argentina. ¿Qué quiero decir con esto, sí? Bueno, que en general hay un aire de época, ¿sí? Con el lanzamiento de estas campañas nacionales de alfabetización dentro de la cual Freire va a participar y, como les decía antes, digamos, esta va a quedar inconclusa a partir del golpe, ¿no? De hecho, este es el momento, sí, luego de 1964, en el cual Freire se exilia en Chile. Y, en general, este va a ser, ¿sí? El contexto de producción de dos grandes materiales, ¿sí? De Freire, como son Educación y Actualidad Brasilera y Educación como Práctica de la Libertad, ¿sí? Estos dos libros que se terminan de publicar a lo largo del 60, compilan el método aplicado a estas primeras acciones de alfabetización y son los que luego, ¿sí? Van a dar lugar a la publicación más tarde, ya en el exilio, ¿sí? De Pedagogía del Oprimido, ¿no? Que es del libro del cual vamos a adentrarnos un poquito ahora. Sí, digamos, lo que hay que plantear, ¿sí? Es que, inclusive, digamos, Freire va a recuperar en estas, ¿sí? Como hablábamos recién de las campañas de alfabetización como una cierta marca de época, ¿sí? No solo, digamos, de la especificidad del caso brasilero. Lo mismo vamos a encontrar cuando analizamos la forma en la cual Freire va a pensar la sociedad brasileña, ¿sí? En donde vamos a ver, ¿sí? Que en general va a recuperar las ideas de las etapas o de la sociedad brasileña en transición, ¿sí? Influenciada por la CEPAL y por el desarrollismo, ¿no? En ese sentido, si hay toda una corriente que va a pensar en torno a la educación como forjadora de los recursos humanos para el desarrollo económico y social, cito el ejemplo de un documento de Argentina, ¿sí? Para el caso de Freire, en realidad, digamos, a lo que habría que apuntar es a la construcción de una mentalidad y en particular al peso, ¿sí? De la cultura en ese proceso y más específicamente los procesos de subjetivación, va a decir él, de los individuos, digamos, dentro de ese proceso. Y en particular en lo que Freire va a insistir y es ahí donde va a aparecer una de las matrices muy fuertes que antes mencionábamos y que va a caracterizar a todo el pensamiento de Freire, va a tener que ver, ¿sí?, con las acciones descentralizadas, ¿no? Con la defensa de la descentralización educativa y en particular en este aspecto, ¿sí?, va a decir con la necesidad de captar, ¿sí?, las tareas de la época en el marco de un proceso histórico concreto. Esta idea de analizar el marco histórico concreto no está mal, ¿sí? Pero lo que vamos a ver en Freire es que en general, digamos, esto se va a utilizar como mecanismo para discutir, ¿sí?, con cualquier tipo, digamos, de cuadros políticos, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, la idea de intelectuales y de cuadros políticos, ya sea de derecha o de izquierda, para Freire tienen el mismo contenido, tiene el contenido, ¿sí?, de, va a decir, de concebirse como una élite que entrega verdades, ¿sí?, en forma de recetas, ¿sí?, lo que va a decir que conduce, ¿sí?, a que el pueblo, que en realidad en este punto es masa para Freire, se ahogue en el anonimato, ¿no?, sea domesticado, sea además que se ahogue su esperanza y su fe, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es lo contrario, va a decir él, a la construcción de un sujeto. Este autonomismo, ¿sí?, este rechazo a cualquier tipo de organización y de dirección es algo que vamos a ver a lo largo de toda la obra de Freire, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sí?, va a apelar a distintos binomios y opuestos. La idea de los reaccionarios y los progresistas, o después va a hablar, ¿sí?, de los radicales y de los sectarios, ¿no? Y obviamente a los que va a criticar es a los que buscan imponerle una verdad a el pueblo, ¿sí?, que son arrogantes, va a decir, antidealógicos y anticomunicativos, ¿no? En general, cuando se mira la obra de Freire, se suele, ¿sí?, identificar como que su método contiene dos grandes aspectos. Por un lado, una dimensión política y por el otro lado, una dimensión antropológica. En lo que refiere a la dimensión política, digamos, lo que Freire va a destacar es esto que decía antes, la ubicación en el momento histórico concreto, ¿sí?, que eso, digamos, uno puede decir es algo correcto, ¿sí?, pero esto, a su vez, si lo va a resignificar como la idea de ubicarse en el contexto de lo local, ¿sí?, y tomar como punto de partida la realidad circunstancial concreta, ¿no? El contexto local, los saberes locales, las palabras generadoras, ¿sí?, los problemas disparadores de las acciones de alfabetización debían surgir no del educador, sino, ¿sí?, de los sujetos, ¿sí?, que van a ser protagonistas de este proceso, que para Freire, ahora vamos a ver, serían los educandos educadores, ¿no?, porque algo que va a caracterizar el pensamiento de Freire es la fusión de esas dos categorías. Y por otro lado, digamos, en términos de la mirada antropológica, Freire va a reivindicar la noción, ¿sí?, de la capacidad reflexiva de los seres humanos y la creatividad, ¿sí?, del hombre en su acción, ¿no?, a diferencia de lo que va a concebir como el mundo animal, ¿no? Y sumado a esto, esta visión antropológica, no solo, digamos, la historicidad, no solo la temporalidad, no solo la creatividad y la reflexión, es decir, la capacidad del sujeto de conocer, sino también va a decir, digamos, una voluntad de trascendencia, ¿no?, trascendencia en tanto acción, ¿no?, es decir, trascender a partir de la acción y de los actos, pero también, ¿sí?, en esta idea de Freire va a parecer permeada la idea de trascendencia, si va a estar influenciada por, digamos, su propio, digamos, pasado cristiano, ¿sí?, sus propias concepciones católicas y cristianas, su concepción humanista, ¿sí?, está atravesada, sí, por el humanismo cristiano. En general, ¿sí?, para avanzar en lo que refiere, ¿sí?, al método, ¿sí?, de Freire, algunos autores, ¿sí?, suelen, aquí algunos autores, por ejemplo, Adriano Puygros, ¿sí?, suelen sostener, ¿sí?, que Freire es un pensador que no era partidario en su propuesta de la desescolarización, que más bien está criticando, ¿sí?, la pedagogía escolar tradicional, ¿sí?, pero no era, así como otros pensadores, ¿sí?, de la época, por ejemplo, este señor, el austríaco, Iván Illich, ¿sí?, que son los que, más claramente o más abiertamente, sí, plantearon el que hay que avanzar en pedagogías desescolarizantes, ¿no?, y, sin embargo, ¿sí?, lo que sí podemos ver es que Freire todo el tiempo brega y empuja por la formación de espacios organizativos e institucionales alternativos a las escuelas, por ejemplo, ¿sí?, los círculos de cultura que implicaban, ¿sí?, la creación de y la proliferación de espacios institucionales alternativos, ¿sí?, a las escuelas. Obviamente, en esta especie de, en este debate, ¿sí?, en general, ¿sí?, las posiciones de Freire van a discutir y debatir con los reproductivistas, ¿sí?, como Passeron o como Bourdieu, ¿sí?, influenciados también por las ideas de Althusser de identificar a la escuela como uno de los aparatos ideológicos del Estado o a la escuela como un espacio de reproducción, ¿sí?, de la dominación de estas corrientes reproductivistas. Nos vamos a ocupar en otros episodios, ¿sí?, así que no se preocupen, pero básicamente, digamos, lo que van a cuestionar, ¿sí?, son ciertas características de la escuela, en particular, digamos, en lo que refiere a lo que Freire toma, ¿sí?, de estas corrientes, en particular, la centralización educativa, los programas, los discursos, va a decir los verbos, la carga burocrática, ¿sí?, porque Freire va a ser una férrea defensa de la descentralización. Según Freire, el esquema centralizador, esa lejanía, ¿sí?, propiciaba el desconocimiento de las soluciones reales, ¿sí?, para los problemas que se tejían en el plano local y entonces, es algo, ¿sí?, que, que Freire va a rechazar, obviamente, esta centralización y también, ¿sí?, esto va a ir ligado a la misma concepción de cultura que Freire va a defender, ¿no? Lo cierto es que Freire va a defender, ¿sí?, la descentralización a lo largo de toda su vida. no me voy a ocupar acá, ¿sí?, nos vamos a ocupar en el próximo episodio de su rol, ¿sí?, ya en la década de los 80-90 como funcionario, ¿sí?, en San Pablo, ¿sí?, pero les dejo un anticipo, si tienen ganas pueden ir ahí, si buscar la nota de Marcelo Guigliasa, soñar con el cielo y despertar con el infierno, si en el Aroma 83 la pueden encontrar en la página de Razón y Revolución, les voy a dejar abajo el link, ¿sí?, dentro de la descripción del video, les voy a dejar el link para que la encuentren fácilmente, ¿sí?, pero efectivamente, digamos, Freire la descentralización la va a defender a lo largo de toda su vida, ¿sí?, va a señalar, ¿sí?, que es una vía para la democratización de la escuela pública y que, promueve la participación comunitaria, ¿sí?, e inclusive va a defender la autonomía pedagógica, ¿sí?, de la escuela, permitiendo que las mismas elaboren sus planes de trabajo y presenten proyectos, ¿sí?, que vayan a mejorar la calidad, la calidad educativa a partir de estos procesos de descentralización, de vincularse en el ámbito local, de cercanía con las familias, e inclusive vamos a ver en San Pablo qué problemáticos que fueron algunas de las medidas asociadas con esto, ¿no?, pero lo cierto es que esta idea, ¿sí?, Freire, de esta idea de dejar que las comunidades sean las que decidan su propio currículum, sus propios temas de estudio, sus formas organizativas, digamos, es algo que Freire va a defender entre los 40 y los 60 a partir de sus experiencias, ¿sí?, en Educación y Actualidad Brasileña, ahí aparece, digamos, muy claramente porque lo que Freire, digamos, va a sostener es que no se puede ser paternalista con el pueblo, ¿no?, y que se debía confiar. Entonces, efectivamente, ahí, ¿no?, en Educación y Actualidad Brasilera, Freire sostuvo, ¿sí?, que es en la década del 60 que se debía entregar a la comunidad la dirección de sus asuntos y en esos asuntos, y en uno de esos asuntos que se debía entregar era inclusive aquello que podía ser más sensible como era entregar, ¿sí?, las mismas instituciones escolares cuya administración y programas debían ser responsabilidad local en tal caso asistida, ¿sí?, o aconsejada por los cuadros estaduales y o federales, ¿no?, y sumado a esta idea, a esta idea, digamos, de que no se puede ser paternalista y que hay que confiar, ¿sí?, en los procesos del pueblo, va a decir que, además, ¿sí?, solo el involucramiento digamos, de las comunidades y su participación va a estar garantizada por la descentralización, ¿no?, y por la promoción de otros espacios educativos como los círculos de cultura. Ya en el exilio, si Freire va a madurar toda esta serie de ideas que van a ser que van a ser consolidadas en pedagogía del oprimido, ¿no?, en esas famosas tierras agrarias, en esas tierras lejanas, ¿no? Lo cierto es que Freire en el exilio también desempeñó funciones públicas, ¿sí?, fue participó del Instituto de Desarrollo Agropecuario, en el Ministerio de Educación en Chile, hacia las campañas de Alfabetización y, como les contaba al principio, sí participó también de la UNESCO, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, ¿qué es lo específico que aparece o muy claramente en Pedagogía del Oprimido y que tiene que ver con esta matriz autonomista y seguidista, ¿sí?, de Freire? Y tiene que ver, ¿sí?, por un lado, ¿no?, algo que, que podemos examinar tiene que ver con el uso de las categorías que va a hacer Freire, ¿sí? Fíjense que lo primero que salta, ¿sí?, a la vista, ya en el título, cuando hablamos de Pedagogía del Oprimido, ¿sí?, es que, bueno, que acá se decide, ¿sí?, reemplazar la noción de explotación por la de opresión, ¿sí?, y la explotación remite a un sujeto, ¿sí?, a la clase social, ¿sí?, que es reemplazada tal como Freire la va a mencionar por los desarrapados del mundo, ¿sí?, o, digamos, los desheredados de la tierra, los condenados de la tierra, ¿sí?, tomando las nociones de Fran Fanon, que también, digamos, confluyen en la misma época, ¿no? Para Freire, el oprimido es el sujeto, ¿no?, que organiza todo su discurso, toda su intervención, ¿sí?, y Freire va a repetir muchas veces a lo largo de su historia, a lo largo de su vida, y es una de las frases, ¿sí?, que ha quedado como síntesis, ¿sí?, de su obra y de sus pensamientos, que es que los hombres no son, sino que están siendo, ¿sí?, porque hacen de sí mismos un problema, ¿no? y pensemos acá, ¿sí?, algo que va a aparecer, sí, muy claramente, ¿no?, que tiene que ver con esta idea, ¿sí?, de que se debe, de forma seguidista, asumir la visión del oprimido, ¿sí?, porque él es ya una actitud radical, ¿sí?, ¿no?, y en ese sentido distinta a la intervención del asistencial, de lo verbalista, no se le puede decir a nadie qué hacer, si es cada uno el que, digamos, decide cómo actuar, ¿no?, y en ese sentido, sí, para Freire, en tal caso, la falsa, en lugar de hablar de falsa conciencia, va a hablar de la introyección del opresor en el oprimido, ¿no?, pero esto, ¿qué es?, ¿qué sería?, temor a la libertad, ¿no?, temor a asumir la propia acción y en particular fundada, ¿no?, en la idea, va a decir Freire, de la autodesvalorización en donde los sujetos se aparecen convencidos de su supuesta incapacidad, es decir, para tomar, digamos, otra idea, esta noción de que, digamos, los desheredados son feos, sucios y malos, bueno, no han sido convencidos, ¿sí?, de ese lugar, de que ocupan ese lugar, ¿no?, entonces, ¿cuál sería, sí?, el hecho pedagógico para Freire resultante, sí?, de estas características, bueno, que los oprimidos se pongan, sí, en acto como sujetos políticos, es decir, que actúen, para que activen el desarrollo de sus propias experiencias, y acá, sí, Freire lo que va a decir, sí, es que en tal caso, sí, se puede explicar a las masas su propia acción, pero no en el sentido del hacer, ¿sí?, sino de, o sea, no hay que decirles qué hacer, sino en tal caso, poder explicarles su hacer, es decir, qué están haciendo, claramente se ve, sí, como les decía antes, recién, sí, esta idea seguidista, sí, que hay de Freire, es decir, todo lo que hagan estos sujetos está bien, porque responde a su nivel de conciencia, que haya un intelectual por fuera de estos sujetos, es una exterioridad, es un dogmatismo, sí, Freire, a lo largo, sobre todo en pedagogía de lo oprimido, aparecen ciertas tensiones en donde hay momentos en los cuales, digamos, entiende que hay una simetría entre educador y educando, ¿sí?, pero, digamos, la resuelve para, digamos, con la idea de que, sí, acá lo que no se puede hacer, sí, es renunciar a fundirse con ese sujeto, ¿no?, entonces Freire va a enfatizar en la relación educativa como un acto él le va a llamar cognoscente, ¿sí?, y obviamente va a criticar la educación, va de suyo, digamos, que de la mano de este autonomismo, va a criticar lo que él va a llamar la educación bancaria, ¿no?, que es donde el educador deposita enunciados en el educando, va a decir acá lo que es, acá no hay conocimiento, hay transmisión, hay memorización, hay narración, ¿sí?, y lo que él va a defender es la idea de el encuentro y el diálogo, ¿no?, el diálogo entre, a partir del cual el educador es educado, ¿sí?, y el educando es educador, él va a decir, sí, que la realidad, sí, ya transforma, sí, a estos sujetos, o sea que, y en ese sentido, el aula no es un aula sino un lugar de encuentro y de diálogo entre educadores y educandos, ¿no?, Freire va a sostener obviamente que ese encuentro solo puede ser amoroso, ¿sí?, solo puede estar basado en la fe y en la esperanza, ¿sí?, que tiene que ser horizontal, que tiene que basarse en la confianza de el camino que van a desarrollar esos sujetos, ¿sí?, y que por eso en suma el diálogo solo puede ser horizontal, ¿no?, en hecho educativo en el cual, ¿sí?, los argumentos de la autoridad ya no rigen, bueno, precisamente, si el educador es educado y el educando es educador, si va de suyo que, digamos, esta máxima se disuelve, ¿no?, como les decía, hay varios pasajes a lo largo de la obra de Freire en donde uno encuentra cierta tensión, porque le voy a decir, bueno, el educador tiene un nivel distinto de percepción de la realidad, pero eso no puede ser impuesto, ¿sí?, tiene que ejercer una función de acompañamiento, ¿sí?, de el recorrido, el camino, ¿sí?, que hacen esos sujetos, ¿no?, entonces el método de Freire tendría tres momentos, y esto también aparecía en la década de los 60, por un lado va a hablar de una etapa preparatoria, de una discusión inicial, y en particular tomando el concepto de cultura, concepto de cultura que solo puede surgir de lo local y de lo que los sujetos locales consideran que es cultura, ¿sí?, y obviamente luego la sesión de alfabetización propiamente dicha, ¿no? En general, digamos, en todo lo que es la etapa preparatoria y en todas las instancias debían participar los sujetos de la comunidad de los cuales se iba a intervenir educativamente, si debían participar de ese proceso, ¿sí?, y en ese sentido de ahí es de donde y a partir de las inquietudes y los intereses de esos sujetos se tendría que elogir, ¿sí?, el vocabulario, las palabras generadoras, los problemas críticos, ¿sí?, y en este punto Freire va de alguna manera, ¿sí?, proponer la constitución de un método que se basa, ¿sí?, a partir de la selección de las inquietudes, los intereses, los problemas, los niveles de conciencia de los sujetos específicos en los cuales interviene, ¿sí?, bueno, Freire va a hablar, ¿sí?, de que esto se va a tomar para generar una palabra generadora, que con eso se trabaje, ¿sí?, con determinados reiteraciones, ¿sí?, fonéticas, y en particular también se pase a la escritura y reivindicaba el acto de liberación que implicaba leer y escribir, ¿sí?, y hay un punto en el cual, ¿sí?, podríamos decir que Freire dentro de lo que se conoce como la querella de los métodos de conciencia fonológica o de la psicogénesis, ¿sí?, nos vamos a ocupar específicamente de esto en un próximo episodio, pero si tienen ganas, entren a el canal de YouTube de Razón y Revolución o de las Jornadas Argentina 20-50 y busquen, ¿sí?, el video sobre alfabetización inicial, los problemas de la alfabetización inicial, ahí, ¿sí?, van a encontrar algo en relación a esto, pero Freire podemos decir que está como a mitad de camino, porque si bien hay ciertos aspectos de su método que se fundan en la conciencia fonológica, también, digamos, estimulaba que se generaran escrituras y familias de palabras fueran correctas o fueran inventadas, ¿no?, con la idea del descubrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? En este punto, ¿sí?, Freire ¿qué va a decir? ¿sí?, que la educación es liberadora, si permite a esos sujetos estar siendo en el mundo, ¿sí?, en el que y con el que están y la percepción, ¿sí?, de estar o de ser en ese mundo, ¿sí?, lo primero que tenemos que decir es que no nos dice nada de su contenido, no nos dice, ¿sí?, bueno, cómo intervenir, cómo actuar, ¿sí?, entonces, digamos, lo primero, ¿sí?, que tenemos que plantear, ¿sí?, son dos problemas que tiene el pensamiento de Freire, ¿sí?, por un lado, ¿sí?, esta idea de que hay que partir de lo local, que todo el conocimiento que tienen los educandos, ¿sí?, es equivalente al de los educadores, ¿sí?, que hay una fusión, ¿sí?, bueno, en realidad, acá lo primero que hay que decir es que hay una confusión entre, ¿sí?, el sentido común, ¿sí?, o el conocimiento experiencial y el conocimiento científico, ¿sí?, y acá hay una negación de una posición estructural, y una posición estructural que tiene que ver, ¿sí?, con cómo la sociedad capitalista distribuye de forma desigual el capital cultural, entonces, nosotros no podemos negar eso, que es un dato de la realidad, ¿sí?, porque nos parezca más simpático si sostener que todos, ¿sí?, tenemos conocimiento, bueno, como diría Gramsci, ¿sí?, todos los hombres son intelectuales, pero no todos ejercen la función en ella, y ahí hay un reconocimiento, ¿sí?, de, bueno, todos sapiens sapiens, efectivamente, ¿sí?, tenemos conocimientos, ahora, ¿sí?, es lo mismo el conocimiento, ¿sí?, que tiene una familia analfabeta, que una familia que se ha criado con libros que puede leer, ¿sí?, no, no es igual, ¿sí?, entonces, es por eso que decíamos que en última instancia, si bien Freire se presenta como un pedagogo no paternalista, ¿sí?, su seguidismo lo coloca, ¿sí?, en ese lugar de todo lo que, todo lo que la clase hace está bien, y nadie puede decirle nada, aunque ello implique echar por tierra inclusive la evidencia de las desigualdades estructurales, ¿sí?, que, digamos, son ajenas, ¿sí?, a los individuos, en tanto individuos particulares, sino que tiene que ver o habla de las relaciones sociales, ¿no?, entonces, este es un primer aspecto, y este aspecto lo vamos a ver en la próxima columna, si es el que nos va a llevar a entender a Freire como el padre de la precarización, ¿sí?, en sus formatos educativos. Pero hay otro punto, ¿sí?, de partida equivocado en el pensamiento freireano, ¿sí?, que tiene que ver por un lado, ¿sí?, con la forma en la cual entiende el sujeto, ¿sí? fíjense que, digamos, él va a entender, ¿sí?, por un lado, ¿no?, solidario con esto de la confusión en torno a sentido común y conocimiento científico, si Freire va a decir, bueno, es lo mismo, hay que revalidar o revalorizar la cultura oral y la cultura escrita, y es por eso, digamos, que tiene que ver con la defensa de la cultura a nivel local, ¿no?, pero a su vez, si él va a proponer, ¿sí?, que va a postular una dilución de los sujetos, ¿no?, porque fíjense que el reemplazar oprimidos por explotados ya efectivamente hay una licuación del sujeto, ¿sí?, hay una indefinición en torno a las relaciones sociales que estructuran a la sociedad, ¿no?, él va a hablar de un sujeto popular, ya sea, digamos, y acá incorpora género, etnia, ¿sí?, diferencias generacionales, ¿no?, y acá lo que hay que decir es, bueno, sí, efectivamente, todos estamos atravesados por múltiples determinaciones, pero esas determinaciones están ordenadas jerárquicamente, y ese ordenamiento jerárquico tiene que ver con las clases sociales, ¿sí?, a las cuales Freire convierte, ¿sí?, en los oprimidos, ya no los explotados, y esto no tiene nada que ver con el ámbito rural donde él se desarrolla, porque ahí tenemos, ¿sí?, población sobrante, obreros rurales, digamos, sociedades en transición, entonces, digamos, el uso de sus categorías tiene que ver, ¿sí?, con su programa, y cuando vamos a hablar, ¿sí?, de su programa, Freire dice, ¿sí?, o algunos dicen que, bueno, Freire es ecléctico, ¿no?, él va a defender su propia coherencia porque combina, ¿sí?, una matriz cristiana, desarrollista, marxista, existencialista, efectivamente, esta idea de la esperanza, del sujeto, del humanismo, ¿sí?, tiene una matriz existencialista muy grande, uno lo puede ver en cuáles son los teóricos que Freire va citando a lo largo de su obra, ¿sí?, pero en particular, si el principal problema que tiene su propuesta, si tiene que ver, ¿sí?, con su reivindicación, ¿sí?, del autonomismo, en esta crítica que hace a los sectaristas, en esta crítica que hace a los dogmáticos, en esta crítica que hace a los verticalistas, ¿sí?, bueno, en realidad, y en esta defensa que hace Freire de la horizontalidad, ¿sí?, bueno, por más de que sostenga, ¿sí?, que se trata de una propuesta política y política de la praxis, ¿sí?, este horizontalismo termina construyendo un apoliticismo en tanto y en cuanto, ¿sí?, desarma, ¿sí?, al sujeto de sus potenciales organizaciones políticas que les permitan dar un salto, ¿sí?, Freire habla de la relación educador-educando con tensiones, como dijimos antes, ¿sí?, pero habla de una construcción horizontal que tiene que fundirse, ¿sí?, con el pueblo y con sus acciones y claudica en este punto cualquier instancia organizativa de nivel mayor, ¿no? Freire va a decir, ¿sí?, por eso va a renunciar en cada uno de los espacios en los cuales se presenten, ¿sí?, estos dilemas o estos debates, ¿sí?, y va a proponer él, ¿sí?, o va a proponer, ¿sí?, el romper con estos con estos verbalismos, ¿sí?, con estas narraciones, con la arrogancia, va a decir, de quienes sostengan, ¿sí?, bueno, acá hay que avanzar en una organización y esto no tiene que ver, ¿sí?, o la defensa de los partidos políticos o la defensa de los intelectuales orgánicos de la clase, no tiene que ver con la escasa potencialidad en tanto sapiens sapiens de los individuos, sino, ¿sí?, con una posición estructural situada, ¿sí?, en la sociedad, ¿no?, entonces, por más de que Freire hable de un sujeto colectivo, ¿sí?, su ideal, en realidad, parece más bien, ¿sí?, la agregación de sujetos individuales a los cuales no puede imponérseles una verdad, no puede imponérseles un saber hacer, ¿sí?, el problema de Freire es entonces que convoca a la acción, pero no nos dice cómo debe ser esa acción, no nos dice cuál es el contenido político y programático de esa acción, ¿qué es entonces emanciparse?, ¿cuál es el contenido de la libertad?, no lo sabemos y parece ser, digamos, que tiene que ver con esa defensa de la índole, ¿sí?, de la individualidad, ¿no?, y con esta idea de que la humanidad del oprimido es vedada, ¿sí?, o su razón de ser humano es vedado en el proceso de opresión, ¿no?, en ese sentido, ¿sí?, la obra de Freire favorece el seguidismo porque sostiene que todo lo que haga la clase está bien y es por eso, ¿sí?, que el programa freiriano entonces es sostenido y defendido, ¿sí?, por distintos bonapartismos, ¿sí?, por distintos partidos políticos reformistas, porque efectivamente, autonomía, ¿sí?, anarquismo, ¿sí?, reformismo, seguidismo, ¿sí?, aparecen, ¿sí?, en esta, como él le llama pedagogía de la esperanza, ¿sí?, o de la indignación, ¿no? Entonces, aquí hay un punto para poder ver, ¿sí?, cómo en su obra cúlmine, pedagogía del oprimido, ¿sí?, aparece, ¿sí?, no un rearme de la escuela, no un rearme del hecho educativo, sino centralmente una claudicación a ese proceso, una claudicación a ese proceso que se va a expresar en esta definición de educadores educándones, en esta no direccionalidad, en esta no jerarquización de los contenidos, en esta no jerarquización de los sujetos, ¿sí?, es por eso, ¿sí?, como muchas veces los títulos dan pista de hacia dónde vamos, si Freire va a hablar de la pedagogía de la esperanza, de la pedagogía de la indignación, de la pedagogía de los sueños posibles, ¿sí?, en sus últimas obras. En el próximo episodio, ¿sí?, nos vamos a ocupar de examinar a Freire en su rol centralmente de funcionario en Sao Paulo, de la mano del PT, ¿sí?, y precisamente para poder ver, si su pedagogía de la esperanza, de la indignación y de los sueños posibles, ¿sí?, como en realidad expresan, ¿sí?, como les decía recién, una pedagogía que en lugar de hacernos avanzar, nos hace retroceder, ¿sí?, en ese sentido, también, si vamos a intentar ver cómo, si Freire es recuperado, ¿sí?, en distintas intervenciones acá a nivel local. Bueno, si les gustó esta columna, compartanla, ¿sí?, difundanla, me gustenla, les pedimos también que se suscriban, ¿sí?, al canal de Razón y Revolución, ¿sí?, que sigan las otras columnas de los otros compañeros y nos vemos en un próximo episodio, ¿sí?, de Saquen una hoja. ¡Gracias!